Hola mis vidipines, ya estoy aquí de nuevo para hacer el vídeo de la tripita en la semana 13. Ya os digo que yo me he notado mucha tripita, voy notando cada semana como va creciendo a pasos agigantados. También imagino que habré subido de peso porque esta semana he podido comer bastante más, como os he comentado ya en el blog de la semana 13 de embarazo. Así que, bueno, sin entretenerme más, vamos a ver cómo estoy. Bueno, ahora como siempre vamos a ver el contorno de la barriguita. Mirad con ropita ya, qué curvina, más redondita y cómo sobresale ya. Uf, yo es que ya el cambio de semana a semana me lo noto un montón. Parece a mí que estos pantalones ya no tienen más puestas. No me aprietan, pero me están muy justitos. A ver... Vamos a bajar un poquito. No me aprietan. No me aprietan. Yo... Por aquí, mirad ¿Ves ahí? 98 98 centímetros, mide ya Mi semicircunferencia Estos pantalones, aunque son elásticos, pero claro, ya el elástico no da para tanto Bueno, ahora vamos a ver cómo está el peso Y el peso en la semana 13 de embarazo es A ver, mirad 69,300 Bueno, como veis, la barriguita sí, está mucho más grandecita Ya se me va notando con la ropa, cosa que a mí me encanta A mí me encanta que se note que estoy embarazada Me encanta que se me vea la barriguita Y del peso, pues como sospechaba, sí he subido de peso He subido más de lo que pensaba Pero bueno, no pasa nada, vamos a ver la siguiente semana cómo va evolucionando Un besazo enorme para todos y nos vemos en el siguiente vídeo Chao